hola amigos y colegas creativos como han estado viendo he estado subiendo unos unos bocetos sobre cómo dibujar un reno lo más que todo es viéndome cómo dibujar un reno y pues para hacer todos estos bocetos está usando referencia más bien discúlpeme por no compartir esa referencia con ustedes como a veces soy un poco desordenado no los guardo y los elimino rápidamente pero ya para los próximos bocetos que haga voy a estar compartiéndole las referencias que yo les cargo para que ustedes también los puedan practicar si ustedes desean y para hacer los bocetos de los renos estoy usando un poco la idea o el concepto del canon de la cabeza más que todo aplicando en las proporciones para hacer para hacer pues la forma de hacer las proporciones de la cabeza de un reno y ahora estoy haciendo el boceto desde la vista frontal hacia un dibujo de rostro frontal y de ahí voy a hacer uno de lado lateral es como si haciendo un pequeño creo que en 3d esto lo llaman como hacer un grupo y creo que se dice así ustedes me corrigen si lo saben y ya pues no hay tanto misterio estaba haciendo estos estos bocetos con el fin de al final crear un arte un arte nuevo para subir para cerrar con el tema de los renos de navidad no solamente practicarlo por practicarlo sino darle un sentido a todo esto que estoy haciendo estos bocetos y así también aprender y ustedes vean como como lo realizo y también pues si les sirve todo esto lo que hago también ustedes lo practicen no y ya pues entonces no no hay tanto tanto misterio todo ello sólo es fijarse bastante en las referencias siempre siempre lo he repetido y siempre lo voy a repetir siempre guíense de referencias cuando crean quieran hacer un dibujo y digamos no entienden muy bien cómo es la forma o cómo son las proporciones primero agarren referencias y de las cuales comiencen a hacer bocetos luego de haber aprendido las proporciones la forma y a uno ya le puede llevar a su estilo y así poder crear nuevas criaturas nuevas más formas nuevas nuevos seres si somos de esos de esos artistas que les gusta un poco llevar lo que lo que dibuja a un lado fantasioso a un lado mágico hasta extraterrestres no por darle por decirlo así ya pues entonces van a estar viendo un montón de como a vuestros bocetos y mientras que van viendo pues aquí les quiero hablar un poco sobre él sobre este tema que estamos viendo bastante en internet sobre el origen de la navidad y yo también pues quisiera compartirles un poco sobre mi idea de la navidad yo recuerdo que en mis primeros años de muy pequeño la navidad para mí pues como yo les había dicho un vídeo anterior yo tengo una familia panadera una familia sus raíces son de hacer panes entonces debido a todo esto nosotros tanto como la navidad como año nuevo no lo disfrutamos tanto como digamos en esos días mayormente trabajamos 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 un montón trabajamos bastante y pues terminamos rendidos prácticamente solamente nos despertamos como para darnos un abrazo celebrar un año y más que llega a nuestras vidas y desearnos lo mejor por supuesto y de ahí pues volver a dormir o cada uno de nuestros sentidos no no somos una familia tan fiestera pero si hay familiares que si son fiesteros y si van a la fiesta yo soy de aquellos que no es muy fiestero pero por ahí por ahí el asunto es que no me quiero ir para ese lado de ahí no sé si ven un pequeño corte es que el programa está actualizando creo pero como les decía la navidad para mí ha sido siempre ha sido como el trabajo va a ser trabajo hasta que llegué a mudarme a lima en lima ya prácticamente lo pasaba más que todo dibujando más que todo haciendo 3d diseño 3d o una animación y todo ello ¿no? pero si siempre me ha gustado trabajar así aunque muchos me decían que no que no es bueno que no sé tanto pero cuando algo te gusta tanto y quieres hacerlo no importa cualquier fecha sino que uno lo hace y sigue practicando porque uno en este medio siempre tiene que seguir creciendo siempre tiene que evolucionar que aprender más porque no somos los únicos son millones de personas o millones de jóvenes creativos que también quieren sobresalir entonces en este medio no podemos por diosnos con los labreles y dejar que el tiempo pase por la oscura sino que hay que darle un sentido y ya pues entonces como les decía estamos viendo muchos vídeos sobre el origen de la navidad y todo ello y en esos tiempos de la navidad siempre era esto de... siempre era esto de poner una simiente y todo ello mi familia ha sido bastante católica hoy en día ya no tanto pero hablando desde mi punto de vista llevo un punto en mi vida en que yo... como un milagro espiritual como siempre le digo con así las cosas de dios digamos la fe que yo... 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 como lo diría... yo profeso la fe que yo sigo por así decirlo o que yo lo llevo en mi ser de ser protestante evangélico y pues en esos tiempos comenzó a salir esto de que la navidad y la navidad no era la navidad no se celebraba al hijo de dios sino que era el hijo de una diosa y tambien mus y seringamis y que no se cuanto y que no se que y realmente fue bastante chocante porque yo creo que cuando comencé y en ese tiempo era muy pequeño o sea yo tenía cuanto 10 años, 12 años y... y pues ya escuchaba esos tipos de mensajes y era un poco... entre comillas alarmante porque chocaba bastante con... con la familia pues mi familia no era cristiana, no era evangélica y cuando decía no yo no puedo celebrar la navidad y... y era muy complicado verdad y era muy complicado y... y era un dolor de cabeza pero... eh... después el tiempo fue pasando y... ya las cosas ya lo tomaba un poco mas relajado ya no tan remarcado como diciendo no no... no voy a celebrar eh... sino que ya como hice un poco mas... con mas respeto a los demás mas consideración y... y todo lo demás en pocas palabras eh... la navidad es... es una fiesta o un... digamos un día donde uno se reúne con la familia y... y aunque en el trasfondo tenga una... una celebración entre comillas pagana porque es de otra cultura, es de otra ideología y el mundo fuera muy sencillo si no fuera con tantas cosas y tantas formas de pensar pero... el sentido de la navidad da... da como un sentido de esperanza para aquellas personas que lo están pensando muy, muy, muy mal y... y necesitan hay veces... creer y confiar que las cosas van a mejorar y van a cambiar eh... y sería bueno a veces... no a veces... no siempre ver... ver las cosas así... que no siempre las cosas van a estar mal sino que... va a llegar un punto en que las cosas van a mejorar y van a cambiar ya pues... no sé... creo que me enredé un poco pero... espero que... que... que les haya gustado también los bocetos... y... y... como siempre los invito... síganme en Instagram como... leon7cgi también en YouTube... también suscríbase acá en este canal... porque así me hacen muy feliz... y... y... me animan a hacer más contenido... crear más contenido... eh... sé que no he estado subiendo tantas cosas... eh... es que... realmente... si quieran... está un poco desordenado el lugar donde yo estoy... quiero arreglarlo... y a veces eso me estresa bastante... pero yo voy a mejorar las cosas y espero que sea para bien... y también para que... ustedes... eh... también aprendan... y yo también aprenda, ¿no? así que pues... me despido... que tengan un buen día... y que voy a estar subiendo los videos... porque hay varios de estos... jajaja... y espero que les guste... gracias... que tengan un buen día... chao... y... 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 Gracias.